Kenotrotamundos.cl es una presentación de Skechers Sleepings, disfruta de las nuevas zapatillas manos libres de Skechers, sin agacharse, sin amarrar Encuintralas en tiendas de Skechers o Skechers.cl Y Barraca de Fierro Saizaguirre, todo en www.barracadefierrosaizaguirre.cl Después, obviamente, del segundo gol, creo que perdimos un poco el control porque entramos en su juego, en las protestas, y bueno, nos olvidamos un poco de jugar y eso fue lo que nos sacó un poco de hacer nuestro juego, ¿no? Pero bueno, hay que aprender de este tipo de encuentros, tener calma. Hemos cometido, hemos estado imprecisos en algunos aspectos, algunos errores, que bueno, que ojalá que podamos aprender este tipo de partidos, felicitar al rival y seguir trabajando para el partido del lunes. Yo creo que lo que tenemos que aprender es que cuando los partidos son difíciles uno no puede perder el control, ¿no? Que eso creo que es lo que nos jugó la peor pasada hoy, ¿no? El equipo perdió un poco el control, hay que tener calma y aprender a leer un poco ese tipo de situaciones. Bueno, es una pena para nosotros. Bueno, nos cuesta mucho siempre sumar positivos de cara al equipo, ¿no? Pero bueno, siempre hemos sido fuertes a la adversidad. El club, la institución también, tenemos que afrontar lo que toque y lo vivimos obviamente con pena, la recibimos la noticia. Justo e injusto, bueno, no me toca a mí valorar eso, lo que puedo decir es que nada, que ojalá que podamos salir mejores de esta situación para adelante. A veces los momentos difíciles hacen salir mejores a las instituciones, a los equipos. Ojalá que este partido no muy bueno, nos puede hacer mejor el próximo lunes y esta sanción nos puede hacer mejor como institución de cara a lo que viene. Kenotrotamundos.cl es una presentación de Skechers Sleepings. Disfruta de las nuevas zapatillas manos libres de Skechers, sin agacharse, sin amarrar. Encuéntralas en tiendas de Skechers o Skechers.cl y Barraca de Fierro Seisaguirre. Todo en www.barracadefierroseisaguirre.cl